Con el bote en la cavera va la patria por agua las tres que a esa hora toma su novio el trampija de carabanché el napín de tejagua un buchito y echa placa con gusto su sed y en el bote el pepe amor porque a chorro no sabe beber un chulo de algalzuela me vino el botijo a pedir que se lo de su abuelo que el agua que llevo es pa' mi si llega este agüita bebé hay toros en carabanché agua de la fuentecilla pa' las horas de calor bebe a chorro muy despacio sin contar el abuelo de la fuentecilla el botijo pone en alto así el pitorro sobre las nariz agua agua de la fuentecilla la beborgen de la fuentecilla la beborgen de la fuentecilla en la cavera no Venga luego después de las diez, que a las horas que usted pretende, yo ya tengo pedido a la vez. ¡Ama de la fuente, niña! ¡Para llorarle! ¡Ala! ¡Ya, ya, ya! ¡Debe a chorro, mi despacio! ¡Viva la labia! ¡Ya, ya, ya! ¡El potijo pone en arduacín! ¡El pitorro sobre la nariz! ¡Agua! ¡Agua de la fuente, niña! ¡La labia pobre de Madrid!